Vamos a estar invitándolos y convocándolos a todos para poder comenzar esta gran fiesta del primer partido político. Mauricio, unas palabras por favor para todos los peruanos del exterior. Bueno, un saludo para todos los peruanos que en distintos tiempos y por distintas circunstancias tuvieron que dejar nuestra patria para abrirse paz a favor de su familia en cualquier otro punto de nuestro globo. Aquí en los Estados Unidos es un país que recibe a veces de malagana, a veces bien, pero que tiene millones de personas que son inmigrantes, incluidos los que gobiernan este país, porque también son inmigrantes de Inglaterra. Y la verdad es que una colonia como la peruana, y sobre todo esta que es la colonia, diríamos, aprista, es un motivo de orgullo para todos los latinoamericanos. Y yo me siento muy, muy compenetrado y muy contento de estar en esta reunión. Gracias Mauricio. Muchas gracias. Muchas gracias y bienvenido a los Estados Unidos. Gracias. Gracias.